Para finalizar, hacer un poco el cierre de estas jornadas, de nuevo agradeceros a todos el haber venido a escucharnos. El título de mi charla era lo que se nos viene encima. Quiero no que penséis que soy un agorero, no quiero que penséis que soy un pesimista, quiero que penséis que soy realista. Que llevo muchos años ya luchando por la patria, hablando claro, desde que tuve 14 años y empecé a militar en grupos falangistas, hasta hoy en día que tengo 43 años, ha llovido mucho. Y durante este tiempo creo que si alguien ve mis escritos, incluso en las falanges juveniles, en Acción Radical, posteriormente en Democracia Nacional, no puede decir que me haya equivocado. No puede decir, mira Canduela, en este punto metiste la fatada de una manera terrible, dijiste que iba a pasar esto y no pasó nada de eso. Con este pequeño aval, os voy a explicaros lo que yo creo que se nos viene encima. Decía antes este compañero, por ejemplo, que no les interesa que haya una Eurabia. Sí, sí que les interesa que haya una Eurabia. Y mucho más, voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que ha sucedido estos días. Recientemente estamos aquí en Barcelona. Antes Roberto Fiore defendía la patria como aquella tierra que acoge a nuestros muertos y donde nacen nuestros hijos. O sea que rotundamente Cataluña es patria española. Porque aquí nace nuestra estirpe y aquí están las tumbas de los héroes españoles. Por lo tanto nadie puede negar ese hecho. Sin embargo, hemos tenido una manifestación gigantesca, apoyada por fuerzas públicas, claramente pagadas con dinero de todos los ciudadanos, masiva. Lo decía en un artículo reciente. No me importa que se hayan juntado 100.000, 200.000, 300.000 o la barbaridad esa que dicen del millón y medio. Da igual. No me importa que todos esos proletarras hagan lo que ellos tienen que hacer. Que es daño a España. Daño a nuestra patria. Lo que me preocupa, y mucho, es que España no se defienda. ¿Por qué? Si el gobierno del Partido Popular se dice español, mañana mismo no coge autobuses gratis, como hacen ellos. No coge a chavales de grupos de rock nacionalista y despatrocina para ir creando corriente de opinión, como hacen ellos. No coge, y cuando hay un conflicto en la calle, y unos chavales de los nuestros se defienden y parten la cara al enemigo. No hace la vista gorda, como hacen sus autoridades con sus militantes. ¿Por qué mañana mismo no convoca a una gran manifestación en la que pone la única condición de que se asista con la bandera española? Da igual el escudo que sea, la bandera española. Sin intereses partidistas, en la que dice que los principales deportistas que arrastran hoy en día a la gente, los de la selección nacional, por ejemplo, o el señor Nadal, tan mallorquín, y tan español, o Gasol, tan catalán, y tan español, la van a encabezar. Que busquen entre los actorzuelos que alguno encontrarán que se sienta orgulloso de España. Y si no, que lo compren, que valen muy poquito dinero, se venden por cuatro perras. Y los pongan ahí delante de esa manifestación. Que llamen a alguien, alguno de los que quede más o menos, honrado más o menos, digo, de la familia real. Y lo pongan ahí a defender el reino, ya que comen del reino, por lo menos que defiendan el reino. ¿Por qué no hacen esa manifestación? Porque no cabrían los españoles por las ramblas. Barcelona entera quedaría colapsada con la bandera nacional. Entonces estos idiotas de la extrema izquierda, estos separatistas, los de la bandera cubana esa que llevan por ahí, tendrían que callarse la boca. Y no interesa. Y veis como el gobierno de la nación, el presidente de la nación, no hace nada. ¿Y por qué no hace nada? Porque le ordenan desde arriba que no haga nada. Vemos la prensa. Como los medios de comunicación dan la noticia. Y parecía que había sido una cabalgata de Disney con Mickey Mouse delance. Todos están contentos. Matías Prats hablando con ilusión de la gran marcha soberanista. Pero a ver, ¿estáis dementes? Sois televisión española. Hay ahí 200.000, 300.000 proetarras que piden la destrucción de España. La separación de los restos del antiguo reino de Aragón y el de Castilla, que fue el germen de la unidad de España. Estáis celebrando nuestra muerte. ¿Qué creéis, dementes? Que si se rompe vuestra nación, no os va a pasar nada. ¿Qué creéis, que toda esta crisis no es fruto de años y años golpeando los cimientos de nuestra casa con un martillo pilón hasta que el techo se nos caiga encima? Pero veis que han abierto los telediarios de la BBC, los telediarios de Estados Unidos, en todos los medios, alabando la gran marcha soberanista. Hay que escuchar al pueblo catalán. Sí, pero cuando el pueblo de toda España se manifiesta ahí sí con un millón de personas en contra de la ETA o en contra del aborto, entonces no hay que hacer caso. Entonces al día siguiente no vemos ni una verseña en las noticias. Pero cuando dicen que hay que destruir España, entonces hay que escuchar al pueblo catalán. Hay una auténtica conspiración contra España. Y como tal, tenéis que iros concienciando de que somos la resistencia nacional. De que sois los últimos especímenes de una raza perseguida que si no lucha por su supervivencia, desaparecerá exterminada. Y esto es una realidad. Sé que puede sonar duro, pero es así. Vemos lo que ha ido pasando este verano. Vemos como mientras la Generalitat de Cataluña gasta su dinero en enseñar catalán a los indios mapuches o en abrir embajadas en Rusia, no se adoptan medidas para apagar fuegos. Fuegos que son provocados de forma intencionada. En Madrid, en la sierra, hace poco. Las personas que vieron el inicio del incendio declararon en los telediarios que habían visto varios coches lanzando bombas incendiarias. Es terrorismo contra España. Y es lo que dice nuestro partido. ¿Cómo puede ser que el país de Europa que más incendios forestales tiene no tenga cuerpo nacional de bomberos? ¿Cómo puede ser que aquí no exista cuerpo nacional de bomberos con un mando único, con mando militar como en Estados Unidos o en cualquier otro país civilizado? O en Francia. En Francia, cuando arde un barrio provocado por los musulmanes, es el cuerpo nacional de bomberos armado el primero que llega a las zonas de conflicto. Tienen policía para averiguar las motivaciones tanto ideológicas como las pruebas físicas que han dejado los pirómanos. Incluso en Estados Unidos tienen unidades paracaidistas. Aquí en España tenemos el camioncito en cada pueblo que depende de la diputación comarcal y al parado con una rama de olivo durante todos estos años. Y no os equivoquéis. Los incendios no los provoca la sequía. ¿Por qué no había incendios con Franco? ¿Por qué los incendios han empezado desde que hay democracia? Porque somos un pueblo atacado, una nación atacada y nuestro enemigo quiere pegarle fuego a nuestra tierra. Estamos en una guerra por la supervivencia de tierra quemada. Y esto es así. Y nuestro gobierno no hace nada en absoluto porque no le dejan hacer nada. No quiere hacerlo. No tiene la valentía de denunciar que hay poderes fácticos internacionales frenándonos. Toda la conferencia que ha dado Fiore ha sido muy sencilla, muy didáctica, en la que os ha explicado que vais a empezar a pasar hambre. Que vuestros hijos van a empezar a pasar hambre por una mentira. Que es mentira que España tenga una deuda externa impagable. Que es mentira ni siquiera que tengamos una deuda externa. Que a los PICS, cuatro sionistas de Wall Street, han decidido que tenemos que pagarles unas cuentas que no están claras y que se las tenemos que pagar ya. Y encima, nos han quitado toda herramienta para poder trabajar y pagárselas. ¿Cómo vamos a pagar la deuda externa si no nos dejan tener fábricas? Si por culpa de la Unión Europea han cerrado prácticamente toda nuestra producción agrícola, la han minimizado. No nos dejan pescar. Los marroquíes nos tiran de nuestras propias aguas. Los ingleses del peñón. ¿Cómo vamos a poder devolver la deuda si no podemos trabajar, si ni siquiera tenemos moneda propia? Señores, no quieren que nunca jamás devolvamos la deuda. ¿Qué es lo que quieren? Quieren Eurabia. Quieren un sur de Europa, un Mediterráneo como un espejo. Que a una orilla sea exactamente igual que la otra. Pobreza, élites superpoderosas que se cogerán las mejores zonas y supremacía de una sola superpotencia en el Mediterráneo. Todos sabéis que me refiero al estado del pueblo elegido, por Dios, los israelitas. Ese es su modelo. No penséis que es que no les interesa tener una Europa devastada. Les interesa. Tienen una Europa, sobre todo un sur de Europa, débil. Porque saben que destrozando el sur de Europa, destruirán Europa entera, la controlarán. Los nórdicos pueden ir muy altos, con la cabeza muy alta, hablando de los hombres que han dado a la ciencia. Pero los nórdicos no hubieran podido desarrollar esa cultura refinada. Si no fuera porque los hijos de España han estado derramando su sangre siglo tras siglo en la frontera sur. En la frontera sur, desde Occidente hasta el mismo Oriente. Vosotros como catalanes tenéis el mismo Cristo de la batalla de Lepanto en vuestra catedral, que da fe de cómo vuestros padres han sacrificado su sangre por este suelo, esta patria y por Europa entera. Debéis estar orgullosos de ello. Nuestros enemigos saben todo esto. Saben que nuestra fuerza, que nuestras ideas pueden hacer que el pueblo español se recupere. Por eso trabajan para desmontar el nacionalismo. Para sembrar la división entre nosotros. Para sembrar la corrupción. Para que haya grupos supuestamente nacionales que resulta que defienden la prostitución de inmigrantes en España. Y aún hay camaradas que los defienden. Y los ponen en la misma medida que otros grupos patriotas y honrados que están matiéndose el cobre en la calle. O otros grupos que se dicen nacionales, que son el Frente Nacional Español, la Gran Esperanza, pero van a la diada a ponerle flores a Casanova con todos los demás de la comparsa separatista. Señores, nuestros enemigos lo saben y van a tratar de generar una extrema derecha corrupta y traidora que sea incapaz de defender España. Por eso es importante que todos vosotros tengáis las ideas muy claras. Claro por lo que luchamos. Claro por lo que lucharon los nacionales de hace décadas. Y no nos vayamos ni un ápice de nuestras ideas. De nuestras ideas fundamentales las defendamos con fuerza nuestros valores. Porque como decía antes Roberto, en este sistema que están montando se abren brechas cada vez más grandes. La gente empieza a hacerse preguntas. Cada día hay más gente que se acerca a partidos como el nuestro en toda Europa. Antes preguntaban por Amanecer Dorado. Está claro que una gran parte del pueblo griego apoya una posición de fuerza frente a la invasión extranjera que están teniendo y frente a la dictadura del capital y el robo internacional que están haciendo las potencias sobre el pueblo griego. No va a llegar mucho más tarde en España a ese tipo de reacción. Y debemos ser capaces de tener fuerza, valor, coraje y voluntad de sacrificio. Porque nos va a costar mucho dolor, sangre, sudor y lágrimas luchar adelante. Seguir adelante. Simplemente quiero recordaros que democracia nacional está en las luchas de las calles de toda España. Ahí tenemos campañas para todos aquellos que quieren hacer campañas de nuestras ideas que porque le han comido el coco sencillamente porque no le gusta nuestra sigla no quiere directamente pegar nuestra propaganda puede hacer campañas sin siglas. Ir trabajando por el avance de una idea. De una gran idea que es la resistencia nacional española en Cataluña. La defensa española. Desde aquí os pido el compromiso y la ayuda no para mí sino para David Talavera que es el delegado en Cataluña en estos momentos que se estaba haciendo el pobre en la denuncia del separatismo de la invasión islámica, de la no islámica y de la corrupción de los bancos y los grandes capitalistas iranistas. Su puesto es de muchísimo valor así que os pido que le ayudéis. Os pido también que nos apoyéis a todos en el próximo 12 de octubre. El 12 de octubre será importantísimo que en el punto más alto de Barcelona en el castillo de Montjuic donde se derramó tanta sangre nacional en sus calabozos durante la contienda civil es muy importante que ahí arriba sepamos alzar la bandera de España y demostremos que pocos o muchos un puñado de leales va a defender España hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que morir repito que no importa que seamos muchos o pocos menos eran los espantanos que con solo un pelotón de hombres salvaron a todo occidente de ser ejecullido por la barbarie ejército. Muchas gracias camaradas Adelante por España Visca Cataluña Visca España Arriba España Sergen La Iglesia ό arrestada Aplausos 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 Gracias por ver el video.